Hay dos mujeres, de manera muy relevante, en el asesinato de los israelitas. A ver, una es Esperanza, la sicaria. La mujer que accionó su arma para disparar en contra de dos ciudadanos en el restaurante el pasado 24 de julio. Pues ya tiene admiradores en las redes sociales. Esperanza no es una improvisada. Tampoco las autoridades la designan como líder de algún grupo de sicarios. Pero tiene habilidad, conocimiento profundo del manejo de esas armas. Durante los interrogatorios, ella asegura haber sido contratada con un segundo tirador para matar a los dos israelíes en el restaurante donde se encontraban. Esperanza gritaba a su compañero que la esperara, pero no le dio alcance y él escapó. Esperanza ahora está internada en una cárcel de máxima seguridad, acusada de homicidio calificado. Lo curioso es que se describe al que no pudo alcanzar su cómplice, un hombre de chaleco negro que se cree es un segundo tirador. Todo esto está todavía por aclararse, pero hay otra mujer, la güera. Lo que se ha averiguado según la autoridad, tiene 54 años. Dijo ser soltera en las referencias que se tienen de ella. Pero lo curiosísimo de esta güera, ¿qué creen? Tiene siete casas en México. Tiene siete domicilios diferentes. ¡Cabalística! Sí es cierto, oye, como siete días de la semana y siete, hay una enumeración muy larga de ese designio de cabalístico. Vanesa Linet Bayar Fallas, o Fallas. Vanesa Linet Bayar Fallas. Esta es la güera que era amiga de generales, según se hacía entre sus conocidos, tener esa influencia amiga de generales. Y con ello pretendía intimidar a los israelíes desde que llegaron a México y desde donde uno de ellos tenía una deuda con 23 millones de euros. Así que era la cobradora. Esta güera mexicana, 54 años, debía arreglar ese asunto del dinero. Es la que aparece en los videos sentada en una mesa con los que fueron atacados y asesinados ese 24 de julio en la plaza. Esta mujer rubia o de peluca rubia o de pelo pintado se llama Vanesa Linet. Según datos que se tienen ya en la investigación, entre 1998 y 2018, Vanesa dio seis domicilios diferentes en la Ciudad de México y uno en Guadalajara para diferentes servicios como teléfonos, aunque sean celulares. Pero esos datos son los que tiene en su poder la policía. Así que imagínense esto que está ocurriendo y esto que estamos viendo y esto que está aclarando la autoridad no es más que la punta de un iceberg de empresas más que grupos del crimen organizado, empresas que manejan grandes movimientos. Vaya usted a saber de qué. Armas, droga, trata, etc. Seguridad, extorsión. Sí, sí. Todo lo que está padeciendo el país ya está perfectamente incrustado por gente maleantes que se han apoderado de esos que son verdaderos filones de oro para la consecución de todo tipo de monedas, euros, dólares o pesos. Las víctimas pues eran maleantes de larga trayectoria y pongo de una gran habilidad. ¿Cómo caen en una emboscada así? Tan sencilla. como ellos pues no tienen elementos de protección porque saben que ante esa deuda que tenían una de las salidas es eliminarlos para equilibrar los libros en la contabilidad de sus acreedores. Muerto el perro. pero a mí me sorprende mucho la facilidad con que fueron eliminados siendo personajes así de entrenadores de de personal de seguridad y todo. Son gente que que no en teoría no debe dar pasos sin guarache e ir a lugares donde es imposible que lleguen ahí y los maten. Pero yo creo que en el fondo hay otro propósito. ¿Por qué ejecutarlos de una manera tan escandalosa? Tan notariamente llamativa. Algo hay no porque mira pudieron haberlos esperado o cuando llegaron o a la salida y hacer las cosas un poco más discretas y más enredadas porque entonces no habría todos los datos que ya se tienen. No, no, aquí hay un propósito de llamar la atención o de sus propios enemigos echarlos de cabeza y denunciar sus actividades con un caso así tan sonado. Cuando ocurrió el hecho nosotros no sé si ustedes estaban cerca de la televisión las estaciones más dinámicas con reporteros y con comentaristas y con auditorio muy denso se abocaron de inmediato y no quitaron el dedo del renglón porque tú creías que era una cosa pasional según primero se dijo que era el origen pero no se veía que no que ahí había algo grueso importante detonante en grado sumo y las televisoras ya no se despegaron por lo menos las que yo recorrí porque pues esa es nuestra tarea ¿no? ver cómo van los reportes de las noticias más frescas y algunos de los colegas que ocupan la televisión dejaron a sus enviados y a sus cámaras durante tan largo recorrido que decías tú algo aquí está fuera de lo común algo muy notorio algo muy llamativo algo que suena como campanadas entonces algo más mucho más me imagino yo que debe estar detrás de este simple asesinato o se 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 la la cosa se 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 Gracias.